Bueno, pues básicamente estamos pasando un momento delicado, ¿no? Al igual que yo creo que casi toda la cultura española, ¿no? Yo creo que en ese sentido el declive económico que estamos viviendo pues afecta de forma muy indirecta a la cultura, ¿no? Y especialmente al cine, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado también está siendo difícil y complicado reconciliar un poco al público español con su cine, ¿no? Realmente no hay un gran interés por ver películas españolas en España, ¿no? Y esto realmente es un lastre que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que está siendo difícil sortear, ¿no? Por eso de alguna forma yo creo que como consecuencia de ello empieza a haber una generación de cineastas en España que de alguna manera piensa sus películas un poco para el mundo, ¿no? Porque realmente empieza a ser la única forma de sobrevivir haciendo películas en España.